¿Qué tal? ¿Buenos días? Bien, mi nombre es el Dr. Kenji. Vamos a platicar hoy de cómo tener un día perfecto. Ok. Ok. Bueno, pues, como les comento frecuentemente, la salud es un resultado. Bueno, si se quieran pasar para acá para que vean el pizarrón. Pásenle, acá hay una sillita, si gusta. Más cuidado con el cabrón. Sí alcanza, sí alcanza. Los ángeles no tienen espalda, mene. Un silloncito ahí para, un cojincito. O dos. Eso. Muchas gracias. Bien, entonces, como les digo, la salud es resultado, es un resultado, es algo que uno mismo se lo va a provocar. Debemos de poner nosotros los factores o las causas para tener la consecuencia adecuada. Sabiendo o sin saber, o sea, siendo conscientes o inconscientemente, nos vamos a mejorar la salud o nos vamos a empeorar la salud. La salud es algo que cuando se pierde, a veces ya no se puede regresar. Si te cortan una mano, pierdes tu mano, pues te pueden poner una, como la de Star Wars, ¿no? Pero no va a ser igual. Ahora, aquí los avances tecnológicos, pues es lo que está haciendo una revolución en la salud, porque estamos viendo que probablemente en unos años, esperemos que en menos de 50 años, ya haya ojos biónicos, intestinos reemplazables, es clonación de órganos para que nos puedan reemplazar los órganos si necesitamos. Pero hasta ahorita no existe eso. ¿Sí? Y probablemente no vaya a existir en los próximos 50 años. Esperemos que sí, pero tal vez no. Entonces, la salud es algo, es uno de los pilares que crean una satisfacción en la vida. Si tú tienes salud, no importa que no tengas dinero, no importa que vaya, pues que estés solo, ¿sí? No importa casi nada porque tienes salud. Cuando una persona tiene salud, se siente bien. Te sientes bien. El hecho de despertar, ya es bueno. El hecho de irte a la cama después de haber pasado todo el día, sientes que estuvo bien el día. Eso es tener salud. Ahora, la salud, el otro día les estaba comentando que la salud se determina por el ambiente en que vivimos. El ambiente, tenemos un ambiente o un medio interno que debemos de estar nutriendo, que debemos de mantenerlo en balance para que tú vayas creando tu ambiente de adentro hacia afuera. te va a afectar definitivamente el lugar donde vives, si vives en ciudad, si vives en el campo, si vives en un lugar contaminado o no, si vives en una casa donde haya armonía o no, tu trabajo, si lo disfrutas o no lo disfrutas. Todo eso tiene que ver con tu salud. Porque todos esos factores van haciendo que tú vayas tomando decisiones. Y las decisiones que muchas veces son o vienen de una raíz negativa, nos puede provocar decisiones negativas. Si yo tengo mucho estrés en mi trabajo y quiero un descanso de ese estrés, puede que la salida para ese estrés sea una pastilla, o sea alcohol, o sea cigarro, o alguna otra cosa similar. Un refresco, pan, etc. Entonces, aquí se trata, o el mensaje de hoy, es cómo diseñar, cómo armar tu día perfecto. Porque el día perfecto se va a hacer con las decisiones que tú tomes y sobre todo con lo que tú quieres que pase. Pero la gran diferencia es que el día perfecto va a ser con lo que tú puedes tomar control. Tienes que despreocuparte de lo que no puedes tomar control. Del tráfico, evita ver las noticias, del clima, de todo eso que tú no puedes controlar. Quiero que en este momento te imagines todas esas cosas que te producen frustración, que te producen enojo, pero que no puedes controlar. Incluyendo la persona que está al lado de ti. Tu amigo, tu primo, tu hermano, tu mamá, tu papá, tu pareja. La única persona que puedes controlar eres tú. Entonces, evita frustrarte, evita ponerte triste, enojarte, o tener cualquier tipo de esta emoción por otra gente que no seas tú. La otra, quiero que descartes todos los factores que no tienen que ver contigo. El clima, tu jefe, la gente que no te cae bien, todo eso, quítalo en este momento. Y así es como vamos a empezar con el día perfecto. Entonces, un día perfecto, para ustedes, ¿qué les suena? Tranquilo. Tranquilo, puede ser. Paz. Paz. Alegre, armonía. Que todas las cosas te salieron como tú esperabas. Ok. Hay que ver qué puedes controlar. Buena energía, excelente. ¿Sí? Entonces, uno de los objetivos va a ser ese, es buena energía. ¿Cómo se forma energía? ¿Qué parte de nuestro cuerpo se encarga de producir energía? Ejercicio. ¿Qué parte de nuestro cuerpo se encarga de producir energía? Aguas, aguas, aguas. ¿Qué parte de nuestro cuerpo? Esas son cosas externas. ¿El estómago produce energía? La mente, esa es una. La mente te puede producir energía o cansancio. ¿A quién le ha pasado que tienes que hacer algo y ah? Si inmediatamente lo piensas, te va a flojero. Pero esa es una clave que muy probablemente eso es lo que tienes que hacer. Lo primerito que tienes que hacer, lo que no quieres hacer. ¿Qué otra cosa, qué otra parte de tu cuerpo te da energía? Vamos a irnos ya bien detallados a la mitocondria. Mente me refiero a los pensamientos que tenemos, las ideas, todo lo que tú puedes visualizar. Y la mitocondria, ¿la mitocondria qué es? La mitocondria es, aquí está una célula, es una partecita de la célula. Es como el hígado de la célula. Y ese es el que te ayuda a producir energía para toda tu célula. Todo tu cuerpo está hecho de células. Más o menos tenemos 10 trillones, y esto es un aproximado, de células que conforman desde la punta de la uña del pie hasta el último cabello. ¿Sí? Entonces, cada célula, sobre todo, donde más mitocondrias tenemos, es el cerebro y son los músculos, incluyendo el corazón. ¿Por qué a veces, si todas mis células tienen mitocondrias, ¿por qué no tengo energía? ¿Sí? ¿Por qué creen? Porque el estómago no funciona. El estómago no funciona. ¿Qué otra? Nos alimentamos mal. Nos alimentamos mal. No sabes cómo usarlo. No sabes cómo usarlo. Falta de sueño. Falta de sueño. Falta de sueño. Falta de sueño. Estoy repitiendo las cosas, no es de que estén bien o mal. ¿Eh? Alguna enfermedad que puedas tener que te bloqueen. Pues bueno, si la mitocondria te produce energía, pues puede que, una, tengas poca cantidad de mitocondrias por todos los factores que ustedes me dijeron, por una dieta que te produce inflamación, mala digestión, si no haces ejercicio, te duermes tarde, y la otra, que tenga una mala calidad y estamos hablando de la mitocondria. Si la partecita de tu célula que se encarga de producir energía no produce bien energía, ¿cómo te vas a sentir? Pues cansado. Ahora, los tres tejidos que tienen más mitocondria o que necesitan usar y producir más energía son estos tres. Si tu cerebro no tiene energía, no te vas a sentir bien. Si tus músculos no producen bien energía, no te vas a poder mover bien. Incluso te puedes tener dolor. Y si tu corazón pues no puede producir bien energía, va a haber un desbalance en el corazón. Entonces, necesitamos mejorar la mitocondria. Todas tus células tienen mitocondria. Sobre todo estos tres tejidos. Algo que daña directamente la mitocondria es la inflamación. Ahora, ¿cómo te produces inflamación? Con lo que comes, desvelándote, no haciendo ejercicio, intoxicándote. Desvelándote, comiendo mal, no haciendo ejercicio, intoxicándote. Entonces, estas cosas son las que tienes que evitar. Para tener buena energía necesitas saber qué no hacer primero. no te hagas daño. Así de simple. Usa el sentido común. ¿Qué es mejor? Una hamburguesa de McDonald's o una fruta. ¿Cuál te puede hacer daño? Piensa en eso. Unos tacos, quién sabe de qué origen, puede que sean de perro, o una ensalada, ponle con un trozo de salmón. Así que la carne no es mala, no necesariamente es mala. ¿El perro tampoco, eh? Pues es carne. Entonces, ¿cómo vamos a mejorar la mitocondria? Vamos aquí a las primeras claves. Lo primero que te va a ayudar a mejorar tu mitocondria y mejorar tu producción de energía es el ayuno. Ahora, Jesús ayunó 40 días, hicieron un estudio de una persona que tenía una obesidad mórbida y ayunó 382 días. Entonces, no me vengan con el cuento que si no comen en 3 horas se van a sentir mal. Eso es un síntoma. No sé si se lo sabían, pero es un síntoma de que tu metabolismo no es capaz de usar las grasas que tienes de reserva como fuente de energía. Eso es un síntoma. Tener que comer cada 3 horas porque te sientes mal, eso es un síntoma. Entonces, el ayuno, yo les sugiero que lo hagan de 13 horas. Personas que tengan diabetes, que tomen glib en clamida, pastillas que les baje el azúcar, la metformina no baja el azúcar, evita que suba, pero gente que toma glib en clamida y se inyecta insulina, tengan cuidado, al momento que hagan ese ayuno. Ahí siempre tengan miel o algo al lado por si necesitan subirse la glucosa, coman un poquito. No es tomarse medio litro de coca. Entonces, todas las personas hay que empezar a ayunar 13 horas de la cena al desayuno. hay que cenar temprano máximo 8 pm como lo están haciendo aquí. ¿A qué hora cenan? ¿A qué hora desayunan? ¿Cuánto tiempo pasa? Si el horario no está nomás por nomás. Todo todo tiene un porqué. La ciruela pasa podría interrumpir un poco el ayuno, pero como tú ya pasaste por lo menos 12 horas o 10 horas, tú ya usaste las reservas de glucógeno o de azúcar que tienes en tus músculos y en tu hígado. Entonces, esa pequeña porción que comes de ciruela pasa va a ser recarga para tus músculos y tu hígado. ¿Sí? Perdón, pero se me hace importante. En ocasiones uno se levanta temprano y pone que cenaste. Es complicado más en temas sociales cenar a las 8. O sea, un esfuerzo en casa se puede hacer y te deja. Pero mientras que cenaste a las 9, 10 de la noche en una cena oficial que vas a acostar y te levantas a las 6 al gym. ¿Sí? A correr. ¿Puedes seguir en el ayuno sin comer nada? Claro, siempre y cuando tú ya estés acostumbrado. Cuando te sientes mal cuando haces ejercicio y no has comido es porque no estás tan adaptado al ayuno. Sí, por ejemplo, yo ahorita llevo 2 días haciendo un ayuno con jugos. Lo único que he tomado es jugo de zanahoria 4 veces al día. Si no he comido nada más en 2 días. No siento que me falte energía. ¿Por qué? Porque a veces de la comida no como nada hasta el otro día. Ya estoy tan acostumbrado al ayuno que ya no siento los bajones de azúcar. Ya mi cuerpo en cuanto dice híjole, ya pasaron 6 horas que no ha comido, no, este cuate ya no va a cobrar hasta el otro día. Entonces, usa la grasa, mi cuerpo, produzco energía y tengo energía constante. Pero tienes que acostumbrar a tu cuerpo. Tienes que enseñarle. ¿Tampoco te da la fricula? No, no esta persona que ayunó más de un año no le dio una úlcera. O sea, ayunó un año. ¿Pura agua? ¿Pura agua? Sí. Ok. Una pregunta. Yo habrá como 15 días me mandaron a hacer unos análisis y cené como a las 8 y media. ¿Y los análisis a qué hora fueron? Llegué a las 11 y ya no me los quisieron hacer. Ajá. Que porque ya iban a salir mal los análisis por el ayuno tan prolongado. Sí. Sí, lo que pasa es que ahí puede variar un poco los resultados. Y no me los quisieron hacer. Entonces hay que repetirlos a las 12 horas de ayuno. Que tenía que tener de menos unas 10 horas. Sí, ahí tiene que cumplir con lo que le dicen en el laboratorio. Allá. ¿Delante el ayuno de las 8 a las 10 que dices? 9. 9. ¿Se puede tomar agua? Agua, sí. Ah. ¿Por qué la persona que toma metformin no puede ayunar por tanto tiempo? No dije eso. La persona que toma glibenclamida o insulina hay que tener cuidado cuando hagan ayuno de 13 horas. Y la que toma la metformin no baja el azúcar. Evita que le suba. No hay problema. ¿Esta persona sí puede... No hay problema. Habría que ver. Si su metabolismo se lo permite. Hay gente que se va a sentir mal. A muchos cuando despiertan les duele la cabeza. sienten feo el estómago. ¿Y a quién le ha pasado aquí? A muchos. A muchos. ¿Por qué? Porque su cuerpo no está acostumbrado al ayuno. Si tú te despiertas sobre todo los primeros días aquí con dolor de cabeza que te duele el estómago con mareo o con algún malestar no estás acostumbrado al ayuno. Y es lo primero que hay que hacer porque eso te va a producir a que tu sistema digestivo se adapte a que ya no digieras y produzca energía a tu cuerpo. La otra es que tu mitocondria o esa parte de tu célula va a empezar a producir energía. Porque si no está entrando combustible para acá ¿qué dice el cuerpo? Deja uso de mis reservas. ¿Qué reservas tenemos? Para días. Este cuate para años. Sí, duró un año. ¿Cada cuánto se recomienda el ayuno? Por ejemplo, si te estás haciendo el de... No, no, aparte de... Ajá. ¿Le que estás haciendo de... ya que están bien adaptados a esto? Para hacer un ayuno primero hay que estar un poquito más desintoxicado y más sano. Aquí la gente que puede hacer ayuno es ya, por ejemplo, haciendo siete días de colemas, siete días de crudos, más los tres días de fruta y de ahí ya vemos si se puede hacer un ayuno. Es que el ayuno es un... todo un proceso de autolimpieza. Ahora, si estás muy intoxicado no le vas a sacar provecho. Por eso hay que primero desintoxicarte y luego ayunar. Doctor, ¿y si se tomó un jugo de zanoria y llegaron a hacer los análisis? Pues ya rompió el ayuno. Lo que no rompe el ayuno es el agua natural. Pero... ¿Cómo se hacen los análisis? Pues es que depende. Si tiene diabetes el azúcar hasta arriba. Sí. Ok. Entonces, hay que ayunar todos los días trece horas. Si... Aquí es bien importante que tú tomes prioridades. ¿Sí? ¿Qué es más importante? Quedar bien con el jefe o simplemente cumplir tus reglas. Entonces, tienes que poner el horario que a ti se te acomode más. Si vas a cenar tarde, que yo no te lo recomiendo después de las ocho porque así como la cocina se cierra, tu intestino deja de digerir. Hay horarios para el cuerpo. Entonces, cena más temprano. Cena a las seis si te despiertas a las cinco de la mañana y desayunas a las seis. Digo, cena a las cinco. Si el chiste es que dures trece horas de ayuno y lo ideal que no cenes después de las ocho. ¿Cuál es la diferencia de cenar a las ocho y desayunar a las nueve? ¿O porque yo hago ayuno de seis de la mañana a seis de la tarde? No se lo recomiendo durante el día. No se lo recomiendo durante el día. No. Lo ideal es que sea un ayuno nocturno para que no le batalles. de las veinticuatro horas si no comes en trece van a ser once horas una ventana que puedes comer. Cuando tú ya haces esto ya no te va a dar casi hambre como antes. Lo primero que te va a ayudar en esto es que te vas a volver más consciente de lo que comes. Bueno, es la intención, ¿no? Que te vuelvas más consciente de lo que comes. Porque ¿de qué te sirve ayunar trece horas y empacarte todo lo que quieras a una hora? Si eso te va a producir un exceso de inflamación. Bien. Entonces, para producir energía lo primero es el ayuno y cenar temprano. Número dos sería la hidratación. Ahora, ¿cuánta agua hay que tomar al día? Mucha. Depende cuánto sea mucha. Hay gente que mucha ya es medio litro. Hay gente que poca son tres litros. Entonces, es tu peso en kilogramos entre siete por doscientos cincuenta. Y esto es igual a los mililitros que hay que tomar al día. Tu peso en kilogramos entre siete por doscientos cincuenta. Y es la cantidad de mililitros que hay que tomar durante el día. Si yo peso setenta kilos entre siete da diez por doscientos cincuenta dos litros y medio de agua al día. Cada uno con su peso va a sacar esta fórmula. No es una fórmula exacta, es un aproximado. Si es para que no tomes ni de más ni de menos. También dependería de la necesidad de cada quien según la información. ahorita voy para allá. ¿Pero es agua natural solamente? ¿Un agua de sabor no cuenta? Si tiene azúcar, el azúcar deshidrata. El agua fresca necesita ser de solamente, por ejemplo, una infusión. Pones agua en una jarra de vidrio, le pones hierbabuena, la dejas toda la noche en el refri y en la mañana ya tiene el sabor. Eso está bien. O té. Cosas que no tengan calorías, no tengan azúcar. Ahora, el refresco light, pues por supuesto que no. Ah, dice. Como la tamarica si se puede. Claro. Entonces, esta es también, 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 todo esto. Sin miel, sin azúcar, ¿sale? Y estería. ¿Una palabra que esta es la estería natural? Si es la plantita, no hay problema que lo endulces. Pero viene de una que es movida verde. Sí, no hay problema. ¿Eso se puede usar? Ajá. ¿Ves? Si tomas agua, si por ejemplo toma uno agua con metamorino o jugos, ya no cuenta eso. Jugos, no cuenta. Sí contaría, pero si tiene diabetes, no. ¿Por qué? El exceso de azúcar en el cuerpo te deshidrata. Si tienes diabetes y tomas jugo, se te sube el azúcar, te deshidratas. Si comes azúcar o miel y tienes diabetes, se te sube el azúcar, te deshidratas. ¿Sí? Por eso hay que tener cuidado. El otro factor de la hidratación es la sal. Hay que consumir sal de mar, que la sal de mar es de grano y siempre está húmeda. Si tú compras sal de mar, te dicen que es de mar, o sea, es sal de grano y está seca, no es verdadera sal de mar. La sal de mar siempre es húmeda aunque la metas al horno. Sí, yo me di cuenta por eso, porque dije, oye, ¿por qué está húmeda? La metí al horno y no se quitó lo húmedo. Me dijeron, ah, que es que es sal de mar. Y la otra sería del Himalaya, que es la sal rosita. Sale. ¿Cuánta sal hay que consumir al día? Más de lo que crees. Hay un libro que habla de la sal y es de un investigador de cardiología. Él lo que se dedica, pues es investigar el corazón y las cosas que afectan al corazón. Entonces, él se puso a investigar sobre la hipertensión, problemas de riñón, etcétera, y el consumo de la sal. Baja cantidad de sal que consumes en el día, te sientes con presión baja, tienes cuerpo frío, no te concentras bien ni tienes buena energía mental, ni concentración. Puedes tener taquicardias o que se acelere el pulso cardíaco. Puedes tener exceso de antojos. Te estresas más fácil. Antojo de lo dulce, sobre todo. ¿Sí? Entonces, hay que consumir sal. Nuestro cuerpo, evolutivamente, todos venimos del mar. Antes de que hubiera tierra, ¿qué había? Puro mar. Éramos células. Vivíamos en un ambiente salado. De ahí, evolucionaron las especies, hubo tierra y se separaron entre reptiles, mamíferos, insectos, etcétera, pero todo salió del mar. Los riñones y la sangre, sobre todo la sangre, tiene más o menos la misma proporción de sal que el mar. ¿Sí? Nada más que nos, la relación del mar es 3 a 1 comparada a la de nosotros. Tu riñón está diseñado para excretar sal. Y si llevas este tipo de dieta, excretas un poco más de sal. Entonces hay que consumir sal, no le tengan miedo. No hincha los pies. Lo que hincha los pies son las harinas y los azúcares. Más la sal. Pues si tú comes sal, pero no comes harinas, ni panes, ni pan dulce, ni toda esa cochinada, no se te van a hinchar los pies. ¿Sale? Entonces... Es porque viven en ese paradigma. Pues no, porque aquí les intentamos controlar un poco también. Lo que queremos aquí es que ustedes se acostumbren al sabor natural de las cosas. Porque están acostumbrados a puro dulce o pura sal o puro ácido. Ahora, cuando tú sientes el sabor natural, es muy diferente. Reeducas a tu paladar. Sobre todo esto, practíquenlo con los niños. Los niños, sobre todo el primer año, no le añadan nada de azúcar, ni de sal, ni de harina, ni les den a probar porquería como de McDonald's, chocolates, dulces. No les echen a perder el paladar. Porque ya que un niño aprende esos sabores, no se le olvidan. No sé si han visto un video de un niño que come tocino o que toma refresco. Se vuelve loco. Empieza a comer tocino y... Bacon, dice en inglés, tocino. O en otra, toma refresco y se pone así como si se hubiera tomado, drogado, tomado tres tazas de café juntas. Es literalmente una sustancia psicoactiva. O sea, se siente en la mente. ¿Quién se siente mal tomándose una coca? ¿Por qué no? Por el azúcar, por la cafeína, por todo lo que tiene. No está... Esos alimentos, ni siquiera los podemos llamar alimentos, esas cosas están diseñadas para que te provoquen eso. ¿Para qué quieren las empresas de la comida que disfrutes tanto esas comidas como todas las marcas que hay que ya están empaquetadas? ¿Para qué quieren que sepan tan rico? Para vender. Para vender. No se dedican a nutrir niños ni gente. Se dedican a vender. ¿Sí? Entonces hay que tener esto en cuenta porque ya nos echamos a perder el paladar. Y si no comemos algo dulcecito no nos sentimos a gusto después de comer. ¿Sí? Qué curioso que ya no les caben las verduras, pero sí les cabe una concha de pan. Entonces, bien. El segundo, otro punto es el sol. El sol es un nutriente esencial para tus células. El sol produce vitamina D. Tu célula tiene un lugar especial, o sea, un receptor para la vitamina D. No está ahí no más por no más. Muchos me dicen, oye, es que el cáncer de piel. Bueno, las noticias son que de acuerdo a los estudios, a la gente que nos asolea también le da cáncer de piel. No sé si lo sabías. Pero, sobre todo, tener una baja en la vitamina D abajo de 40, cuando te das un examen de vitamina D3 en la sangre y tienes abajo de 40, ya tienes un gran problema. ¿Por qué? Porque tienes un exceso de inflamación, tienes una deficiencia en la efectividad de tu sistema inmune y la inflamación te produce todos los problemas del metabolismo. Infartos cardíacos, infartos cerebro, bueno, esto es un cerebro, cerebrovasculares, que incluso la diabetes está relacionada con la inflamación sistémica. Entonces, ¿tomar mucho sol es malo? Sí. ¿No tomarlo? También. ¿Cuál es peor? Los dos. Tienes que tomar tu sol. ¿Cuánto tiempo? Si eres de piel muy clara, empieza con cinco minutos. ¿A qué hora? Antes de las 12 del día. ¿Con ropa o sin ropa? De preferencia sin ropa. Ponte un bikini. Hombres, boxers, unas truzas, 5 minutos boca arriba, 5 minutos boca abajo y sales del sol. De ahí al siguiente día, 5 minutos boca arriba, 5 minutos boca abajo. Y así poco a poco vas a ir agarrando un bronceado. Te checas tus niveles en sangre cada 3 meses y por lo menos que estén de 40 a 50. Por lo menos. Oye, donde vivo no hay sol, vivo en Alaska. Toma vitamina D3. ¿Cuánta cantidad? 10,000 unidades al día. No es mucha porque el doctor me dijo que no tomara más de 500. No, no es mucha. Es lo fisiológico para tu cuerpo. Es lo que tu cuerpo debería de tener diariamente. 10,000 unidades al día. ¿Cuánto tiempo necesito asolearme para agarrar 10,000 unidades al día? Depende de tu tono de piel, pero podrían ser entre 10 y 25 minutos. ¿Pero de repente no da el tiempo para hacerlo antes de las 12? Toma vitamina D. Si no es antes de las 12... Si camino con ropa por la calle y está el sol, ¿no? No, no, no. Si tú tienes un panel... Si cualquier persona tiene un panel solar en su casa para producir electricidad y le pones una toalla encima, ¿qué va a pasar? Pues no te va a funcionar. Tu piel es un panel solar, literalmente. ¿Sí? Entonces, hay que tomarse el tiempo para solearse. Si no es en la mañana, antes de las 12 del día, puede ser en la tarde, ya cuando está menos fuerte el sol. Pero háganlo. Si viven en un lugar donde solamente les llega la ventana, acuéstese en el piso. Por ejemplo, aquí los que tienen balcón, hace unos meses pues se hospedaron mis papás aquí, me iba a comer con ellos y lo que hacía en el balcón, ponía una toalla, me acostaba, de ahí me metía, me bañaba con agua fría y luego ya comía. Entonces, siempre hay tiempo. Hay que buscar la manera. ¿Me decías? ¿En la tarde o después de qué hora? Ya cuando no esté muy fuerte el sol. ¿Un corazón? Podría ser, ajá. ¿Y es D3 solamente? ¿D3? Sí, D3. Dependiendo. ¿Están muy bien? Dígame. Cuando, por ejemplo, en mi recámara entra todo el sol de la mañana, pero está el cristal, ¿se puede poner uno ahí? Se podría. Mejor si se sale. ¿Ves mejor así? Pues claro. ¿Todos los días? Todos los días. Lo ideal. Sin bloqueador solar, ajá. Sin bronceador. Sí, porque cuando ya te pones el bloqueador, pues ya no te llega la luz, ya no produces vitamina D. Lo que tú quieres es tu dosis de sol para producir vitamina D. La vitamina D, más que una vitamina, es una hormona y te va a ayudar a controlar tu estrés. Muchos suplementos que son para el estrés tienen vitamina D3. Te ayuda a controlar la inflamación. Exceso de inflamación en tu cuerpo, sobre todo en tu cerebro, te produce depresión, ansiedad, insomnio, etc. Entonces, te va a ayudar a bajar eso. Mejora tu sistema inmune. Si tienes defensas bajas, te enfermas mucho o tienes alguna enfermedad, necesitas mejorar tu sistema inmune. Y una de ellas es radiación con luz ultravioleta, o sea, el sol. O tomar vitamina D3. ¿Sí? Ok. Entonces, ahorita ni siquiera hemos hablado de la comida, para producir energía. El siguiente alimento del cuerpo, ¿cuál sería? Ya hablamos de el agua, del sol, la sal, antes de la comida, el oxígeno. Sí, hay que oxigenarnos. Puedes pasar 30 días sin comer y vives. Puedes pasar tres días sin agua y vives. Pero no puedes pasar más de unos minutos sin respirar, sin morirte. ¿A quién le enseñaron a respirar en kinder, primaria, secundaria o prepa? A nadie. No nos enseñan a ser humanos. Nos enseñan a aprender cosas que a veces ni siquiera vamos a usar en nuestra vida. Pero bueno, ¿cómo hay que respirar? En primer lugar, y quiero que todos empiecen a hacer esto, pónganse derechitos, los hombros hacia atrás, saquen el pecho, parados o sentados, y cierren su boca. La lengua pegada al paladar. Y ahora simplemente respiren por la nariz. Aguanten un poco. Aguanten un poco. Aguanten un poco. Aguanten más. Aguanten. Suéltenlo. Y aguanten lo más que puedan. Hasta que necesiten respirar. Y ya de ahí respiren en un ritmo lento. Ok, tomen asiento. ¿Qué sintieron? Relajación. ¿Alguien le sudaron las manos? Se mareó. Le sudaron las manos. Le punzó la cabeza. ¿Qué otra cosa? Que le faltaba el aire. ¿Qué pasó? Se empezaron a oxigenar. ¿Se envenenaron? No. Se empezaron a oxigenar. Ahora, fíjense que algo tan noble como el oxígeno te produce síntomas. Qué curioso, ¿no? Pero, conforme tú vayas aprendiendo a respirar y para eso te voy a recomendar que practiques buteico. Esto hay que buscarlo en YouTube. Si hay algún curso por ahí que puedas tomar de buteico, tómalo. Porque de lo que se trata el buteico es una disciplina para respirar. Y sobre todo te ayuda a usar el oxígeno que respiras. Esto es una de las faltas de las causas de falta de energía y falta de motivación. Si tú te pones a hiperventilar hacer eso empiezas a sudar y sobre todo cuando una persona entra en mucha ansiedad o con un ataque a ansiedad empieza a hiperventilar y se empiezan a torcer las manos y sienten como que se desmayan. Eso es porque tienen demasiado oxígeno en su cuerpo sin utilizarlo. ¿Por qué creen que les dan una bolsa de papel? Para respirar por ahí. Para que respiren más CO2. Lo contrario es el oxígeno. Entonces lo que te enseña el buteico es el poco aire que respires que tu cuerpo lo pueda utilizar. y dures lo más que puedas sin necesitar otra respiración. Moverte, caminar, platicar, etc. Y ya que necesites otra vez pero esa cantidad mínima de aire te puede producir mucha energía. Entonces hay que reeducarnos en la cuestión de la respiración. ¿Y a cuántas veces quieres hacer este dinámico? Bueno, yo te recomiendo que tengas un ritmo para respirar. Por ejemplo, inhalas como en 4 segundos, lo aguantas unos 4 a 8 segundos y lo sueltas como en unos 4 a 8 segundos. y de ahí dura lo más que puedas sin respirar. Hablando, caminando, etc. Y ya que sientas que ya como un hambre de oxígeno que viene de tu pecho, de ahí respiras otra vez. Pero es bien importante estar derechos. Si estás así, tus pulmones no se pueden expandir. Expandir. ¿Cómo se diga? Y si, sobre todo, si tienes la nariz tapada, pues menos. ¿Sí? Sí. ¿El aire se va a sacar por la boca o por la misma nariz? Por la nariz. Puede ser por la boca, pero es mejor por la nariz. ¿Quién ronca en la noche? ¿O quién sabe de alguien que ronca en la noche? Nadie dice. Ok, les doy la buena y la mala noticia. La buena es que esto te va a ayudar bastante. La mala es que eres un, como dicen en inglés, mouth breather. O sea, respiras con la boca todo el día. Por eso roncas en la noche. Son niveles. Si tú te acostumbras a respirar por la boca, una de las consecuencias es que ya no puedes respirar por la nariz sin que se te tape. Estás como... la otra es que se te reseca la garganta y la otra es que roncas en la noche y ya el siguiente nivel es que tengas apnea del sueño. Entonces, necesitas reeducarte en respirar únicamente por la nariz. ¿Quién tiene la hora? ¿Quién tiene la hora? Ok. Muy bien. Entonces, eso va a ser para tener energía. Así que no tiene nada que ver con la comida. Ahora sí, vámonos con la cuestión de la comida. ¿Qué hay que comer? Todo depende de dos contextos. Si estás en desintoxicación, hay que comer exclusivamente frutas, vegetales y semillas. Además de esto, podrías, si no tienes diabetes, jugos, yo te recomendaría de zanahoria. Si no tienes diabetes. Y si tienes diabetes, un jugo de apio, limón y perejil. Sí, este es para diabetes melitus 2 y este es para alguien que no tiene diabetes. ¿Por qué la zanahoria? La zanahoria tiene un compuesto, un componente que mata, ayuda a que no se desarrollen bacterias patógenas ni hongos a nivel intestinal y es anti-cáncer también y ayuda al estreñimiento. Por eso es un jugo de zanahoria. Pero puede ser de cualquier otra cosa, apio, pepino, zanahoria, betabel, con apio, limón. Si nada más, úsalo como snack a media mañana, media tarde o en ayuno. Entonces, el detox o la desintoxicación mínimo 45 días. ¿Podrías vivir así? Claro que sí. Para eso les damos también el Crypto Power que es un suplemento que son algas que tienen vitamina B12. La vitamina B12 no viene nada más en la carne, son bacterias. Entonces, hay que fermentar alimentos como col fermentada y eso va a traer también vitaminas B. ¿Qué hay que hacer de semillas? Semillas. Semillas de girasol, de calabaza, de ajonjolí, de linaza, piñones, almendras, nueces. Sí, todo eso se puede. Sí, todas crudas. Y de preferencia crudas. Hay que remojarlas lo ideal, o calentarlas poquito o crudas. No, el cacahuate es una legumbre. Y ya sería la otra dieta que sería el mantenimiento. ¿Mantenimiento de qué? De lo que ya hiciste. ¿Para qué es el mantenimiento? Para que no regreses a como estabas. Les platiqué el otro día de una persona que llegó aquí con lupus. Esta señora pues tenía más de 10 años con lupus. Tenía, cuando vino aquí, 50 y pico, creo, casi 50. Entonces, 10 años con lupus. El lupus es una enfermedad autoinmune que el sistema inmunológico empieza a atacar las articulaciones, riñones, hígado y incluso el cerebro y el sistema nervioso. Entonces, les produce mucho dolor articular. Esta persona llegó tomando como 5 medicinas diferentes para el dolor, para la inflamación, para el sistema inmune, para la depresión y no me acuerdo que otra cosa. Llegó aquí con dolor, depresión, insomnio y otros problemas digestivos también. Lo bueno fue que ella cuando vino me dijo, ¿sabes qué? Yo quiero salir de aquí bien. ¿Cuánto tiempo me tengo que quedar? Y yo, pues lo más que puedas. Todo en base a los resultados. Si vemos que en un mes estás bien, pues un mes. Si vemos que en 6 meses todavía no mejoras, pues todavía más. Ella llegó, traía exámenes de laboratorio con el hígado inflamado, los riñones inflamados, proteínas en la orina y la sangre, pues también algo intoxicada. Pasan dos meses, se quedó más o menos 61 días y al salir ya no tomaba ninguna medicina, más que suplementos. El dolor ya había bajado en más de un 70% y el estado de ánimo ya traía otra cara. Todavía seguía un poco con la depresión, pero ya había mejorado bastante. Lo más importante es que ya no necesitaba medicinas, su hígado, sus riñones ya estaban desinflamados y todo eso en cuestión de dos meses, trayendo un padecimiento crónico, degenerativo de 10 años. Vean el valor de invertir en tu salud. Tú inviertes en tu salud dos meses y tu cuerpo te recompensa con mejorarte algo que no podías de 10 años que ni las medicinas te pueden hacer porque la salud y el sanar no se puede con las medicinas. Las medicinas son toxinas. Ahora, ¿por eso las vas a dejar de tomar? No. Porque si tienes hipertensión y todavía no tienes salud, vas a seguir con la hipertensión y si quitas la pastilla puedes tener una crisis hipertensiva. Pero, ¿de qué se trata? Que tú vayas armando, invirtiendo en salud para que tu cuerpo te pague y te paga mucho. Inviertes poco, te paga mucho. Inviertes dos meses, te recuperas de lo de 10 años. Es por eso que necesitamos estar invirtiendo, 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 invirtiendo. Porque así como los físico-culturistas saben que cuando ya llegan a un nivel de músculo ya suben unos gramos al año nada más. Cuando el primer año en un mes puedes ganar 3 kilos de músculo. Pero ya después de que llegas a un nivel de músculo muy grande, ya no es fácil subir el músculo. Aunque cumplas la dieta al 100%, aunque hagas el ejercicio que tienes que hacer y te duermas temprano y suplementos, hablando gente que no usa esteroides, obviamente, ya no subes de músculo tan fácil. Ganas unos gramos al año. Lo mismo es en la salud. Te faltaba mucha salud, rápido te recuperas. Y ya que llegas a un buen grado de salud, donde tienes buena energía, te sientes bien, duermes bien, tu metabolismo está bien, buen apetito sexual que es un síntoma, digo, es un signo de salud, entre otras cosas, ya de ahí para avanzar más, ya te toma más tiempo, tienes que hacer más cosas, tienes que invertirle más todavía. más sol, más naturaleza, aislarte de las luces artificiales, ya eso es otro nivel. Pero, para llegar a lo que casi nadie, sobre todo en México, tiene, no le tienes que invertir tanto todavía. Le tienes que invertir constancia, le tienes que invertir tiempo, le tienes que invertir conocimiento, porque la salud se trata de saber y más de saber, de hacer. ¿De qué te sirve que te sepas la Biblia si no practicas nada, por ejemplo? ¿De qué te sirve que sepas toda una enciclopedia de conocimiento si nunca aplicas nada? ¿De qué te sirve que vengas y sepas tanto que necesitas pasar a consulta tal vez? Si no aplicas nada. A nosotros no nos molesta, aquí vamos a estar. Sí, para eso estamos, para recibirlos. Pero, la intención de todo esto es empoderarlos, ¿qué es empoderar? Darles poder a ustedes, darles conocimiento, darles herramientas, darles todo lo que necesitan para que ustedes practiquen en casa. ¿Qué es lo difícil? Salir y enfrentarse al mundo. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de la gente ni busca salud, ni quiere salud, ni le importa la salud. Pero si tú estás aquí es porque sí. Entonces, si ya viniste aquí es porque te importa tu salud o la de alguien más. Entonces, esa es la señal de que muy adentro de ti realmente lo quieres. Ahora, lo que necesitas es tener más hambre de eso, más determinación, menos excusas y más hacerlo porque lo tienes que hacer. Porque las cosas que realmente valen la pena se van disfrutando con el tiempo. El disfrute a corto plazo o el disfrutar así rápido es lo que nos echa a perder. Vean lo que sucede con las drogas. Si una persona se echa una inyección de heroína, el mejor orgasmo y sensación de su vida es que se queda anclado a esa droga hasta que se muere. ¿Prefieren perder todo en la vida a dejar de drogarse? ¿Prefieren, y esto me lo dijo una persona cuando estaba en el internado, que ahí fue donde entendí, me dijo, yo prefiero, porque era una persona que llegaba al hospital como cada semana con la glucosa como en 600, bien gordita y pues muy descontrolada, ¿no? Y toda la familia bien preocupada por ella, que era lo más curioso. Y llegaba ahí y siempre su hijo me decía, no, es que se echó unas cocas desde hace como tres días y no se tomaban las pastillas tampoco y pum, pues las tuvimos que traer, las tuvimos que traer. Y me dijo, Doc, porque yo siempre que hablaba con ella trataba de convencerla, pues error, ¿no? No puedes convencer a alguien. Y me dice, Doc, la verdad estimo que me estés diciendo todo esto, pero prefiero morirme a dejar la Coca-Cola. Pues está bien. Y de ahí ya le dejé de insistir. Tal vez no vamos a llegar a ese grado, pero tienes que evaluar tú cómo estás. ¿Qué prefieres dejar, no, qué prefieres no dejar de hacer que te empeora tu salud? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? La razón, la realidad, es de que muchas veces queremos cubrir una necesidad emocional con la comida. Ah, pues me fue pésimo en el trabajo, déjame echar una cheve. No, pues me pelé con quien sea, déjame echar un panecito. ¿Por qué? Porque la comida es placer. Y no está mal. Pero qué mejor que la fuente de placer de la comida sea como algo de esto. ¿Sí? Que ya que practicas el ayuno de 12 horas y que pasas 12, 13 horas, perdón, sin comer o a 16 que te sirvan ahí una ensalada rica, que se vea rica porque es bien importante, un guacamole, híjole, si lo disfrutas. Entonces hay que empezar a disfrutar eso. Yo le recomiendo que cada vez que vayan a comer, uno, agradezcan, si acostumbran a hacer oración o algo así, háganla, pero agradezcan por todo el proceso que tuvo que pasar para que haya ahí alimentos. Y número dos, coman lento, mastiquen bien y traten de sentir lo más que pueda la comida. Y les aseguro que con eso automáticamente se van a empezar a cuidar más. Si te descuidas, disfrútalo también. No andes con culpas. Muchos me dicen, Doc, ¿a poco tú comes bien todos los días? Casi todos. Sí, porque también me gusta descuidarme. Pero ya me sé cuidar, ya me sé descuidar también. Ya sé el precio que pago al descuidarme. Si yo me voy a un evento, vamos a decir una boda, ¿y cómo lo que hay ahí? No tengo que pensar cómo me voy a sentir al día siguiente, simplemente lo siento y hay veces que me va muy bien porque no me siento tan mal y hay veces que me va muy mal, ¿sí? Porque ando estriñido, evacuando delgadito, me duele el estómago, como si fuera una cruda, literal. Entonces, aquí de lo que se trata es de que tú vayas cultivando salud, vayas aplicando esto tan sencillo y empezar a obtener los beneficios porque el cuerpo, cuando tú empiezas a invertir en él, te paga a los días y te paga bien. ¿Sí? Para eso, pues, vénganse una semana y de aquí ya inician. Vénganse 15 días y salen ya mucho más preparados. Quédense los 45 días, hagan colemas, hagan todo y van a ver que van a salir mucho mejor. Pero aquí es la escuela y es la preparación para que tú salgas allá y sigas con tu decisión. Sobre todo, entiende que la gente no te va a entender. La gente te va a criticar. La gente te va a querer meter la pata. Y a veces hasta la persona que está al lado de ti todos los días te va a querer hacer eso. ¿Por qué? Pues, quién sabe. ¿Sí? Pero es una costumbre de que si vemos a alguien que va avanzando, lo queremos jalar. Por eso, evita ser esa persona tú y sobre todo, sé consciente que las demás personas pueden empezar a hacer esto. Y no te lo tomes personal, no es para que le agarres coraje ni nada. Simplemente pasa menos tiempo con ellos. Si están ahí, duro y dale. ¿Sí? Bien. Lo que decías, después de 45 días te escapa. O sea, lo podemos hacer nosotros cuando de repente se derrumpa el pozole. No pasa nada. La dosis hace el veneno. ¿Sí? Te puedes comer tres kilos de pozole, pues al siguiente día ¿cómo te va a ir? Sí. Te puedes comer un pozole chiquito, diario, durante un mes ¿cómo te va a ir? Entonces el veneno es la frecuencia, qué tan seguido lo haces y la cantidad. La única... ¿El elote hace daño? No se lo recomendamos, no va de acuerdo al régimen. El mantenimiento, ¿de qué trata el mantenimiento? Que tú detectes qué si toleras, qué no toleras. Para esto vamos a iniciar a consumir proteína. ¿Por qué proteína? Porque ya después de los años que he estado aquí, he visto que cuando introducen leguminosas o cereales o le sube el azúcar o se inflaman del intestino. Lo más curioso es que con la proteína no. Entonces, el mantenimiento, ¿cuál es el objetivo? Manejar bien tu azúcar en la sangre, que eso es más importante que muchas otras cosas. Y la otra, evitar inflamarte para que no tengas estreñimiento. Para eso es el mantenimiento. Ya pasas 45 días aquí, pasas 30 días aquí y de ahí pues ve probando con otras comidas. Puede ser elote, puede ser frijoles, puede ser lenteja, ve cómo te sientes. ¿Cómo sabes que te cayó bien? O más bien, ¿cómo sabes que no te cayó bien? Te da pesadez, sueño, bajón de energía después de comer. ¿Te inflamas, tienes gases, constipación, diarrea o estreñimiento? ¿O te molestó algo el tracto digestivo? Con eso ya te das cuenta si sí te cayó bien o no te cayó bien. Siempre y cuando hayas cumplido los pasos anteriores que eran de la energía. La hidratación, el ayuno, etc. ¿Y por cómo vas a armar el día perfecto? Porque tú ya vas a ver incluso estando en restaurantes qué desayunar, qué comer, qué cenar. No necesitas ver la carta. Si vas a un restaurante de mariscos y ya estás en mantenimiento, ¿qué puedes comer ahí? Díganme ustedes. Salmón, pescado a la plancha, se podrían, no de diario, pero se podrían. ¿De qué hacen el cóctel? ¿Qué le echan? ¿Y el caldito qué le echan? El caldito de mariscos y más el caldito. ¿Sí? Limón. Exactamente. Entonces, ¿eh? Un ceviche de camarón, un ceviche de pescado, un guacamole, unos vegetales salteados, pulpo al ajo. ¿Sí? No es difícil. Vas a un restaurante argentino. Las empanadas, obviamente no. Sí, pero si ya estás en el mantenimiento, venden ensalada, venden cortes, ¿sí? Ya seguramente venden guacamole, tal vez, o aguacate, o vegetales salteados. Es mejor comerse, probablemente, un pedazo de pollo o huevo o carne que harinas refinadas. Panes. ¿Eh? ¿Cómo cuál es qué? Pues todas las harinas. Buenísimas. La otra vez que vine, doctor, estuve en mantenimiento y salí de aquí el día que llegué a mi casa y se le descubrió comer un ceboche con tus piedras. Ah, hizo mantenimiento de colema. Ah, ok. Pues claro, andaba bien limpiecita. ¿Se lo comió con tostado o sin tostado? Sin tostado. ¿Se comió ceviche de camarón? Sí. Sí, ahí es por eso que tienen que ustedes ver qué sí les cae bien, qué no les cae bien. Pero si hacen colemas, duren por lo menos 15 días bien estrictos con el régimen. ¿Por qué? Porque después de que hacen un ayuno, tienen que ir comiendo poco a poco. Por eso salen de colemas con manzana rallada. ¿Sí? Hay un pastel que lo hacen de garbanzo. Pues son legumbres y le ponen azúcar de seguro. ¿Harinas cuáles pueden usar? Harina de almendra, harina de coco, harina de linaza. Y con eso pueden hacer brownies. En lugar de azúcar usen dátiles. Si tienen diabetes aguas, entonces no. En lugar de chocolate usen cacao. Y ya tienen ahí un brownie, por ejemplo. ¿Harina de almendra, ¿cuáles? Harina de almendra, coco o linaza. Si se tiene diabetes, endulzar con stevia. ¿Con la hoja? Con la hoja, de preferencia. ¿No con los pobrecitos que venden? Pues son procesados siempre y cuando sean realmente stevia, no hay problema. ¿Ese es cacao? ¿Cómo el cacao? El cacao es el chocolate sin procesar. ¿Cómo es el cacao? ¿Con las semillas? Ajá, las semillas las venden molidas también. O venden ya las barritas. 30 días. Pasa 45 días desintoxicándote. Le puedes seguir hasta un año o 10 años si quieres. Pasa 30 días con la dieta de mantenimiento que es la lista de alimentos. Y yo te recomendaría que de aquí te pases para acá y de acá para acá y de aquí para acá y de acá para acá. y evita los demás alimentos. Bueno, toda la comida recreativa le podemos llamar. ¿Qué sería la comida recreativa? Los panes, todo lo que ya saben que no. Entonces aquí, más que nada, eso sale el sentido común. ¿Qué es lo que te va a dar la respuesta? ¿Doctor, el café? Ya sería acá. De preferencia no diario. El polaco es mejor. Café polaco. Café polaco. Aquí se lo están dando. Lo principal es de que no lo necesites para tener energía. Si lo tomas cada tercer día, súper bien. Pero el chiste es no más de tres días seguidos. Lo que... Sí, cambia lo mejor por té verde, té macha. Hierba mate, trae cafeína, trae mucha cafeína. Igual, úsala un día a la semana, dos, tres días a la semana. ¿En qué medio tampoco? ¿Eh? ¿En qué medio tampoco? En la desintoxicación, no. Mantenimiento, sí. Aquí se acabaron las cervezas y si se tocan las cervezas, no tienen. ¿Cómo, cómo? Si la tocan las cervezas. Ya no, ya no tocan las cervezas. La cerveza no se la recomiendo. Mejor un vino tinto. Digo, si va a tomar, porque es como pan líquido. Y generalmente el trigo y los granos que usan para hacer la cerveza ni son orgánicos, ni tienen... Son sacados con fertilizantes de lo peor. Entonces, mejor un licor de agave, puede ser tequila o mezcal. Obviamente sin refresco. ¿Y el vino tinto? Vino tinto también podría ser. Mientras más seco... Pues claro, sí, yo no estoy diciendo que... Ni siquiera... Aquí no les puse alcohol, ¿eh? No está recomendado. Porque he escuchado que como que se lo agarran como recomendación. Porque me dicen, ¿qué es peor? ¿La cerveza o el alcohol? No, pues toma mejor tequila. Ah, el doctor me dijo que tomara tequila. No. No, no es adecuado. Díame. En el programa de desintoxicación, ¿las gorduras siempre tienen que ser crudas? 80% de lo que coma debe ser crudo. Ok. ¿Y el aguacate? Buenísimo. Cómalo todos los días. ¿Pero qué porción? Eh...